Metemos toda la presión que nos sea posible por la otra línea. Barbarra para eliminar los barros para que se terminen distrayendo, el arquero sigue limpiando zona tranquilamente. La verdad que que te potencie el arquero es una alegría bastante grande. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy, como fue la opción más votada en el último vídeo, os vamos a traer el mazo con las cuatro cartas potenciadas de la temporada. Reclutas, la nueva carta evolucionada de Clash Royale, también la puedes tener a nivel 15. Básicamente la vamos a encontrar en todos los mazos, al menos en las primeras semanas. Después tenemos Príncipe de Clash Royale, nos lo pone a nivel 15, Reina Arquera y Arquero Mágico. Viendo estas cartas nos tenemos que hacer un mazo de spam. Yo he optado por poner carnera como win condition, porque con los regrudas tiene bastante buena sinergia. También podrías poner puercos y podrías poner monta, ya que la carnera es una legendaria, y a lo mejor no la tienes a tan buen nivel como a esas dos especiales. Como no quiero que suba mucho el coste del mazo, porque ya estamos en 4.0, pongo flechas y pongo barbarrel con dos hechizos pequeños. Vamos a ir bastante bien para poder acompañar de forma rápida nuestros ataques. Y como carta de ciclado y para molestar un poquito al rival, tenemos al espíritu de curación. Como siempre, te dejo un mazo por aquí al que deberías de ganar, un mazo que te debería ganar. Vamos a probar el mazo en el camino de trofeos. Yo juego todos los vídeos en el camino de leyendas, porque al final están los mejores jugadores del mundo. No sé qué nos vamos a encontrar en el camino de trofeos en aproximadamente unas 8100 copas. Sabéis que el tope está en 9000, vamos a ver qué sale, así que os dejo ya con la primera partida. Primera partida por aquí, nos toda contra Nico. No sé qué tal estará el nivel en el camino de trofeos en las 8100 copas. Que oye, yo lo estoy pensando, ahí me da mucha pereza jugar el camino de trofeos, pero si subimos cada temporada un mazo con las cartas potenciadas, vamos a subir de 8100 a 9000 copas en los vídeos de YouTube. Así, vosotros me ayudáis a mí a no tener unas copas lamentables y yo os ayudo a vosotros con los mazos potenciados de la temporada. Bueno, con los mazos formados por cartas potenciadas de la temporada. Tiene zapis, tiene fénix, fénix al 15, amigo, la verdad que es bastante preparado. Ha comprado el pase con el código Bale y en lo que yo voy jugando la partida, dos cosas que comentaros, señores. En este vídeo no vais a tener opciones de mazos para escoger, básicamente porque mañana sale el torneo mundial. Supercell te lo pone de repente, no te lo anuncia, pero ya te lo digo yo, que mañana sale el torneo mundial. Os pido que tengáis un poco de paciencia porque os vamos a traer los mejores mazos, pero sé que muchos de vosotros cuando veis el vídeo ya habéis perdido todas las vidas y decís, Uy, que mazo más chulo, a Bale está funcionando muy bien el PIA 20-0, pero tú no lo puedes utilizar porque te has quedado sin vidas. Así que os pido un poco de paciencia que esperéis a que se suba el vídeo para después tener más éxito en el torneo mundial y poder llegar a conseguir ese mote de ahí. Por cierto, Nico, no me caes mal ni nada, no te estoy haciendo BM, no estoy siendo prepotente, simplemente estoy grabando un vídeo de YouTube y tenía que enseñar el emote. Madre mía, los reclutas evolucionados como pegan. Y la segunda cosa que os quería comentar, en uno de los últimos vídeos subimos una partida en la que estábamos, bueno, unos segundos de partida que no estábamos comentando para el vídeo, pero sí que estábamos jugando muy concentrados y alguien nos puso por los comentarios que hubiésemos dejado esa partida en la que simplemente estábamos en silencio jugando la partida lo mejor posible. Mi pregunta es, dejádmelo por los comentarios, ¿Os gustaría un vídeo donde literalmente no comentemos nada, simplemente juguemos una partida lo más concentrados posible tratando de ciclar al rival, de estar pendiente de la rotación, del elixir, de absolutamente todo? Hacedmelo saber por los comentarios, que creo que puede ser una idea de vídeo bastante chula. Envisibilidad, Reina Arquera, el pie con los bárbaros evolucionados, aquí la gente no se anda con rodeos, vamos a meter príncipe para defender al gigante duende y la idea es distraer a los bárbaros del otro lado para que tampoco tengamos que gastar mucho, para eso tenemos el espíritu. Nico, los bárbaros evolucionados están muy bien, el gigante duende al puente está muy bien, pero ese tornado si me lo hubiese tirado un bot, sinceramente, me lo hubiese creído. Vamos a meter por aquí la carnera, por el lado del bowler no vamos a poder hacer nada, metemos toda la presión que nos sea posible por la otra línea. Barbaro para eliminar a los bárbaros para que se terminen distrayendo, el arquero sigue limpiando zona tranquilamente, la verdad que que te potencie el arquero es una alegría bastante grande, porque es de las mejores cartas del clase. Cuidado porque nos la puede llegar a liar, sí que es verdad que claro, yo me tengo que preocupar de defender un gigante duende, pero tú también te tienes que preocupar de frear al príncipe y de frear al arquero mágico. Invisión a reina arquera, espíritu por aquí, espero no tener que gastar mucho más, la idea es no tener que defender con reclutas ni nada, simplemente con esa reina arquera. Recordad que ahora tienen los bárbaros evolucionados en rotación, así que los puedo utilizar para frear a la carnera. Si por ejemplo decides gastarlos aquí con carnera por la otra, ahí está, vais a hundir al rival porque no ha llegado a ciclar el bowler. Se le escapan los reclutas, se le escapa la carnera y se acaba la partida. Si es que Nico, es que esto no va a otra cosa, esto es cuestión de rotación. Ganamos la primera partida y vamos a por una segunda. Siguiente rival, el amigo Mamba. Este directamente no lleva ni insignias, así que no podemos saber nada acerca de su nivel. Vamos a empezar con los reclutas, no tenemos la mejor rotación, lo bueno habría sido poder defender con los reclutas a la bandida, pero hemos tirado las cartas al mismo tiempo. En ese tipo de situación vamos a ir muy bien parados, porque la siguiente rotación será la de los reclutas evolucionados y estaremos ganando el Ixir, defendiendo una carta que no va a hacer casi años sobre los reclutas. Tiro al arquero por aquí, adiós ejército de esqueletos. La idea es que pueda empezar a conectar en el caballero dorado. Pensad que nuestro mazo no tiene hechizo fuerte. Todas las oportunidades que tengamos de conectar con el arquero en la torre, habría que intentar aprovecharlas. Amigo, el fantasma, el caballero dorado y demás no están potenciados esta temporada, los tapis tampoco y tú lo tienes todo al 15. Y yo creo que solo tengo tres cartas a nivel 15, que por cierto, no llevo ninguna extra en el mazo. Vamos a poner por aquí la reina arquera, vamos a poner el espíritu de curación para frenar el dash de la bandida. Con eso es suficiente. La reina arquera puede contra los tapis, podemos asumir un poco de daño en la torre sin tener que preocuparnos de nada, mejor reservar la invisibilidad para poder aprovecharla en el ataque. Oye, ya que estamos, vamos a meterle los reclutas al rival al puente, porque se tiene que preocupar de una reina arquera con invisibilidad y de los reclutas con la carga conforme vayan perdiendo el escudo. Adiós ejército de esqueletos, adiós arquero mágico, al fantasma lo tendremos que defender con príncipe, pero aquí lo importante es todo lo que está recibiendo el rival por el lado izquierdo. También pensad que si ahora decide defender a los reclutas, se quedará sin elixir para defender al príncipe y sin la mejor rotación porque ha gastado el ejército de esqueletos. Y si no defiendes a los reclutas y te centras en defender al príncipe con los tapis, pues prácticamente te habrás quedado sin torre del lado izquierdo. Aquí la idea es defender solo con barbarrel, aunque bueno, si el rival te empieza a presionar por la otra, casi que va a ser mejor opción gastar el barbarrel en frenar a la bandida. Como en este lado hemos recibido bastante más daño, los tapis del lado derecho no suponen absolutamente ningún tipo de inconveniente. Dejamos que golpeen sobre la torre y seguimos tranquilamente con nuestra vida. Metemos carnera, metemos espíritus, si os tirase un ejército de esqueletos habría que estar atentos con las flechas. Ahora ya no, porque pensad que ha saltado el espíritu para matar varios esqueletos y la carnera aún así conseguía cargar en la torre, por eso no tenemos que meter las flechas, no nos tenemos que preocupar de nada. Buena defensa del caballero dorado, buena defensa del leñador, podemos seguir metiendo presión por aquí con el príncipe, con la reina arquera, seguramente querrá defender también con los tapis, barbarrel para eliminar el ejército, el fantasma de ese amigo medami que va a durar entre menos y nada, le vamos a poder activar incluso invisibilidad a la reina arquera para que termines integrando fácilmente al caballero dorado. Te quedan 20 segundos, amigo, es imposible que pierdas. Pon reclutas evolucionados, leñador, bandida, que no van a llegar a ningún sitio, cuidado con, qué sé yo, un arquero al puente o alguna cosa por el estilo, pero vamos, poniendo el príncipe, te puedes permitir el lujo incluso de tirar unas flechas por allí para que veas a tus reclutas evolucionados, que para algo tienes el pase de batalla, conectar en la torre del rival. Lo siento, Mamba, ya sabía yo que jugar sin insignias tenía pinta de que no ibas a ser muy picante y nos vamos a por un tercer rival. Tercera partida por aquí, este señor tampoco tenía nada interesante en el banner, no sé si os lo dejará Félix por aquí debajo, pero más allá de una Fénix por ahí bastante chula, lo demás es un poquito indiferente. Ahora que me he puesto a pensarlo, yo no juego habitualmente este modo de juego, pero sí que es verdad que me gustaría alcanzar las 9000 copas, que son el tope máximo de este modo, para dejarlo ahí y que queden más bonitas en el perfil y un número más exacto. Pero me genera curiosidad saber en cuántas copas están ustedes, en si ya están todos en 9000 y las han alcanzado fácilmente o hay alguno que está teniendo ciertas complicaciones. Vamos a poner reclutas desde atrás, hemos conseguido ganar bastante elixir, los tradeos contra la torna infernal y demás. La idea sería meter la carnera para meter presión, de momento vamos a empezar eliminando a lanzafuegos con las flechas para que no vaya defendiendo a los reclutas y esto lo que va a hacer es complicar la defensa del rival, como veis su rotación empieza a ser bastante peor, te tiene que gastar un barril de duendes, piensa que te acaba de gastar lanzafuegos, barril de duendes. Me da caballero en un por uno de elixir, ¿en qué te tienes que fijar básicamente? Obviamente, en que ya no le va a quedar elixir para hacer absolutamente nada, o sea, si tú tiras una carnera por el lado contrario al megacaballero, tu rival va a tener que asumir la carga sí o sí en la torre. ¿Cuándo te puede preocupar eso? ¿Cuándo te puede jugar en contra? Cuando tú no tengas demasiado elixir para defender a un megacaballero que quede con mucha vida y que vaya avanzando bastante rápido. Por lo demás, no tienes ningún tipo de problema. Amigo, qué castañazo te acaba de meter el príncipe. Te voy a meter los reclutas evolucionados, porque veis de nuevo que sigue jugando con poquito elixir. ¿En qué nos podemos fijar? En qué ha tenido que perder la torre del lado izquierdo cuando ha tratado aún así de salvarla con Barbarrel. Eso nos indica que el rival está sequísimo de elixir y en muchas complicaciones. Por eso tenemos que tratar de aprovechar la ventaja que tenemos para hacer todo el daño posible a la torre y poner la partida a nuestro favor. Aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Si no defiendes al barril de duendes, está bien. Si defiendes al barril de duendes con carnera, está bien. Si defiendes con reina arquera, está bien. Da igual porque el daño ahí es irrelevante ya que la torre del otro lado está bastante más tocada. Llegamos a este punto. Solo nos quedaría defender. Vamos a llevar un poquito de cuidado con el barril de esqueletos. No tenemos que fallar nuestros hechizos. No nos tenemos que poner nerviosos. Tiramos por aquí los reclutas para tratar de proteger un poquito a nuestro arquero mágico. Y oye, ya desintegrando al megacaballero, aprovechando un nivel más de nuestros reclutas, pues poco más va a poder hacer el rival. Nos vuelve a poner otro MK. No gastes aquí siquiera el hechizo. No tienes por qué. Puedes poner el espíritu. Puedes guardar tus flechas para la pandilla para la siguiente lanzafuegos. Aquí las vas a poder utilizar a las mil maravillas. Y a esa lanzafuegos solucionada, solo habrá que eliminarla con una invisibilidad de la reina arquera. Espíritu para eliminar los larris. Conseguiríamos ganar una partida más. Vamos ahora mismo volando. Tiene pinta de que en el micrometa que hay por lo menos en las 8100 copas, nuestro mazo va bastante, bastante bien. Así que, dentro, siguiente partida. Último rival del vídeo por aquí, el señor Parca. Parca del clan, érase una vez, y con un banner de un larri, sin ninguna insignia en el perfil. Tengo miedo. Con esta rotación, lo mejor va a ser esperar a que el rival comience la partida. No tenemos mucha prisa, señores. Por cierto, muy curioso que las torres en nivel 15 tengan 4400 de vida. Imaginad cuando llegue, qué sé yo, nivel 17, 5000 de vida, las torres le quedas. Amigo, no me muevan los pectorales que ayer hice bastantes flexiones y las agujetas se van notando. Si no quieres empezar la partida y solo te vas a dedicar a mover un poquito el pectoral del bárbaro, te empiezo con Príncipe. Dentro de lo que podemos hacer, creo que sería lo menos malo. Pero, ¿a dónde vas con...? Bueno, cuidado, eh. Porque si tiene cartas al 13, cartas al 14 y está en 8.210 copas, esto era como cuando en el comienzo de Clash Royale alguien estaba top mundial con cartas a dos niveles menos. Puede ser que el pibe sea bastante bueno. De momento, tenemos unas flechas por aquí sobre la lanzafuegos. A ver, analicemos. Tiene barbarrel, tiene leñador, tiene lanzafuegos, tiene bowler. La verdad que el bowler nos va a molestar un poquito, eh. Tenemos reclutas, tenemos carnera. Va a ser bastante complicado poder quitárnoslo de encima. Vamos a poner por aquí el horario para poder defenderlo. De momento vamos ganando. Sabemos que tenemos flechas para lanzafuegos. Tiene pinta de ser el típico Britzman, solo que le ha puesto bowler ya que estamos en un meta de reclutas evolucionados. Al final, es la nueva carta evolucionada y la que está potenciada en camino de trofeos o en camino de leyendas te la vas a encontrar bastante. Mi idea, poner por aquí la invisibilidad de Reina Arquera. Ponerlo reclutas porque tenemos que pasar a atacar para que el rival no nos meta el hielo y para poder distraer al dragón infernal que será eliminado posteriormente por la Reina Arquera. En todo este proceso puede ser que nuestra Reina Arquera llegue a recargar la invisibilidad. Pulsad el botón como si os fuese la vida en ello porque va a ir muy justa la interacción como habéis podido comprobar. Por hacer esto nos hemos quitado de en medio a Lord Barrel, nos hemos quitado de en medio a la lanzafuegos y hemos conseguido conectar un poco la torre. A ver si el rival decide gastar bowler en defender al príncipe. Vale, amigo, tú estás muy loco. O sea, no utilizas ni el bowler en defender al príncipe pero lo mejor de todo es que lo pones por el otro lado y yo te puedo meter carnera también a la carga. El hielo ha sido malísimo. No, amigo, es que no vas a poder defender. O sea, chicos, si vosotros estáis en la situación en la que se encuentra el rival ahora mismo lo único que os queda hacer después de haberla aliado pardísima con ese bowler es meter all in por el lado derecho y que sea lo que Dios quiera porque no va a haber posibilidad de defender. Vais a seguir en desventaja. La cosa se va a poner todavía más complicada y no podrás atacar ni acompañar al bowler que yo defenderé con dos de elixir. Se te ha caído la torre, se te ha caído la lanzafuegos, se te va a caer también la torre del otro lado porque te voy a meter unas flechas y mira lo que te digo, amigo. Da igual que yo no defienda porque esa torre ni siquiera va a terminar cayendo. Amigo Parca, tenía muchas esperanzas puestas en ti. Te he visto con un leñador al 13 y he dicho este pibe sabe pero resulta que nada de nada. Así que lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Recordad, como siempre, dejad vuestro like, comentad qué os parece esta dinámica de traer mazos con las cuatro cartas potenciales de la temporada, hacedme saber lo de el vídeo comentando sin comentar las partidas, jugando full concentrado y dejadme también por los comentarios algún mazo que queráis ver para mañana de cara al torneo mundial. Así que eso, todo lo que te he dicho, tu like, tu suscripción y utiliza el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell. Me despido y te veo en el próximo vídeo. Bye.